A través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará 300.000 millones de pesos a los beneficiarios del Programa de Desarrollo Integral, el cual incluye la pensión universal para el adulto mayor, becas para preparatorianos y a jóvenes construyendo el futuro. Hasta ahora, han entregado 15.400 millones de pesos a más de 6 millones de adultos mayores y a finales de este mes esperan alcanzar la meta de los 18 millones de pesos bimestrales correspondientes a las pensiones para las personas de la tercera edad, informó la subsecretaria del Bienestar Ariadna Montiel, durante la conferencia mañanera. Así será el mecanismo de entrega de programas así como estamos terminando ya de definir el mecanismo en el caso de adultos mayores tengamos definidos todos los procedimientos de todos los programas de bienestar a más. Tardar a mitad del año. Ya tenemos el sistema, ahora sí que, automatizado, confiable el primer mandatario aseguró que con este sistema, no va a quedar un hogar pobre sin recibir un apoyo, ya que garantizarán la entrega directa de recursos y evitan la corrupción, en tanto que transparentarán todos los padrones. Aunque el año pasado, se registraron denuncias de hackeo a cuentas bancarias a través de Spey, la titular de la tesorería de la Federación, Galia Borja, garantizó que los bancos participantes en el reparto de recursos ya blindaron sus sistemas para evitar robos. La relación que tiene la tesorería con el Banco de México es muy seria, muy cautelosa. Hemos, desde que inició la nueva administración, hemos venido haciendo pruebas con distintos bancos o simplemente con la tesorería, pruebas de estrés, pruebas de volumen para garantizar que no se, nos vaya a atorar el mecanismo que recién presentamos. Borja Gómez explicó que la tesorería de la Federación recibirá la información, encriptada de los ciudadanos, para depositar los recursos en una cuenta del Banco de México, de la que se realizarán, las transferencias a las cuentas de los derechohabientes por medio de Spey.